Son las horas más tristes de mi vida cuando tú no estás hoy quisiera escuchar tu voz ven conmigo mi amor te espero yo porque me hace tanta falta tu presencia porque pienso noche a noche siempre en ti ya mi vida se ha llenado de tristeza pues la ausencia de tu amor es mi sufrir Música yo daría mil cosas por tenerte a mi lado amor la alegría quiero conquistar si regresas mi vida será la felicidad la felicidad pues la ausencia de tu amor es mi sufrir y 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